Pero en números sí ha tenido no nada más unos grandes play-offs, una gran serie. Espectacular, pero vamos a desnudar precisamente los números. Juego 1, ojo con los minutos, 46 minutos. Pónganle mucha atención a este departamento, 44 puntos sí, pero cuando haces 38 disparos de campo, evidentemente vas a terminar con un número muy alto, un porcentaje bastante adecuado, 47%. Pero ojo, váyale sumando minutos. Vamos a revisar el juego 2. En el juego 2 se aventó 50 minutos, lo cual es impresionante. 39 puntos, tiró 35 veces y aquí es donde viene lo preocupante, con un 31% de tiros. En los dos partidos se fueron a tiempo extra y en los dos partidos no hizo efectivo más que un tiro de campo, combinando los dos y que él carga con todas las ofensivas. Es preocupante y les voy a decir por qué. Juego 3 es el día de mañana en Cleveland, pero el juego 4 será también en Cleveland. Apenas el jueves, con 90 minutos en dos partidos, solamente un día de descanso y el día de mañana otra vez actividad en la NBA. Y es el equipo corto, es el equipo de lesiones, con poca banca. Está jugando solamente con seis elementos, el coach de los Cavs de Cleveland. Entonces, yo sí quiero decir que son muchos puntos, pero en el momento del tiro de la verdad, el señor Lebron no desquitó el apodo, no lo justificó, el rey. Bueno, el rey, vamos con mi rey. Vamos con el rey del meme. Ha, 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 ha.